Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. Bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos que les he estado compartiendo que es organización, depuración, limpieza. Les he estado compartiendo vídeos, espero que los estén disfrutando y también que se estén motivando y comenzamos con todo. Ahí como pueden ver tenía un tiradero ahí en mi closet. He estado yendo haciendo depuraciones en todo lo que es mi hogar. Les voy a compartir todavía más vídeos así que esperen ese tipo de vídeos que yo sé que a ustedes les encanta y a mí la verdad me motivan. He estado sacando cosas. En el vídeo pasado les compartí que saqué también ropa de mi closet que no quería, pero hoy es el día de organizar, de limpiar a fondo mi closet. Así que espero que les guste este vídeo. Como pueden ver ahí saqué todo lo que es la parte de arriba tenía un desorden, las cajas todas amontonadas, lentes por ahí tirados, cosas que no necesitaba. Ahí en ese lado tengo ese estante que ese es un pastelero, pero yo lo pinté de color oro. Bueno, me lo pintó mi esposo para poner mis perfumes que ustedes saben que me encantan, especialmente los de dossier, que si no saben tengo un cupón de descuento, te lo dejo aquí en la pantalla, tanto para Estados Unidos como para México. En esa parte de abajo tengo lo que son zapatos, zapatillas. Hace años yo tenía un montón de zapatos como tacones altos, pero últimamente ya ni me pongo tantos. Eso los conservo porque son los que más me gustan cuando de casualidad llevo a salir, pero que no me es tanto. Yo casi ahora últimamente soy más de zapatitos bajitos, así como un poquito más cómodos. Ya no quiero tanto la belleza, sino la comodidad. Ya después de la vejez duelen los pies de los tacones altos. Bueno, a mí me duelen, pero esos son los que más me gustan, que los dejé ahí, que son los más bonitos que me he quedado. Otro los he mandado a México, los he vendido, he regalado. Y ahí como pueden ver, estoy haciendo lo que es la limpieza bien, bien profunda en lo que es mi closet. Tenía días que no limpiaba esos cubos ahí donde van los zapatos. La verdad que sí, miren, ahí vieron que tiré un par de botas que esas son que las voy a regalar, yo creo, porque no me las pongo. Me gustan los tenis, me pongo mis tenis así para andar más cómoda. Ese estante que tengo ahí son cajitas de zapatos donde los compré en Amazon. Tú las armas y están súper buenas. Las puedes poner de la forma que tú quieras. Lo que voy a hacer ahorita es que las voy a quitar de ese lugar para poder limpiar la pared, limpiar todo lo que es la parte de abajo, aspirar. Y como pueden ver, estoy moviendo los zapatos de un lugar para el otro para que así yo pueda limpiar con libertad. Les digo, como esta limpieza es profunda así, también jale lo que fue la ropa de la parte de atrás de la ropa de mi closet. También le limpia ahí toda esa parte de abajo. Le aspiré bien, así que eso aparte quedó toda sin polvo. Es el momento también perfecto para mirar todo lo que está atrás porque si crean o no, se hace mucho polvo en la parte de atrás. Y miren, ahí les muestro cómo está ahorita ya todo bien arregladito. No cajas, todas las cajas bien limpiecitas, ya puestas otra vez para su lugar y ya quedó todo perfecto. Les voy a dejar los enlaces de esas cajitas que son una maravilla. La verdad, tienen este ventilación. Así los zapatos se ventilan. De verdad que me encantan. Y miren, mi closet está. La parte de arriba me falta darle como una organización. Quiero cambiar algunas cositas, pero eso en otro video les enseño cómo le haga el cambio. Ahí voy a hacer lo que es mi cama, que mi cama, esta tiene que hacerse todos los días. Cuéntenme, ¿ustedes hacen todos los días la cama? Yo aunque quiera dejarla de hacer a veces que son ya como las nueve y media de la mañana y la veo y no regreso porque me siento como que me asomo al cuarto y como que no es lo mismo si lo veo sin arreglar la cama. Digo, no, me tengo que arreglar la cama de una vez. Me toma, ¿qué? Tres minutos. Es rapidito de hacerla, no me cuesta nada. Así que cuéntame, ¿tú también haces la cama todos los días o de vez en cuando? Ahora voy a empezar a limpiar mi baño y mi baño le acabo de dar una organización y una depuración tan bonita que olvídense. Les voy a dejar aquí en la pantalla la portada del video que les acabo de compartir donde fuimos depurando, organizando el baño, lo que fue el closet. Así que pasen a ver esos videos para que así se motiven y miren, el baño de verdad que hasta me siento tan feliz de poder abrir todo lo que son los cajones o el gabinete. Lo abro y todo en orden. A ver cuánto dura. Pero no, por lo mientras que ya saqué todo el tiradero, ay no, siento como que descansé, me lo quité de encima de mis hombros todo ese tiradero que estaba. Ahí estoy utilizando a los líquidos de la marca ya. Tengo un cupón de descuento por si te interesa. Son unos líquidos muy buenos. Ustedes saben que siempre los utilizo aquí en mi hogar. También utilizo los líquidos naturales que yo preparo que son con vinagre, agua, jabón, que son igualmente maravillosos. Así que aquí conmigo tienes las dos opciones. Puedes comprarlos o puedes hacerlos tú también en casita con los ingredientes que tengas en casa. Así que yo aquí te dejo videos y te enseño la forma de la que tú quieras. ¿Quieres hacerlos o si los quieres comprar? Que también estoy utilizando esas toallitas que son toallitas absorbentes que son como de esponjitas y son buenísimas. Les mostré de hecho en un vlog. Si no has visto mi canal de vlogs te invito ahí les mostré que encontré unas en la tienda de 99 centavos que es muy parecida a la tienda del Dollar Tree. Así que tienen cosas económicas. Esas son mejores. Honestamente las compré en Amazon, pero las otras también sirven. Están bien, pero estas están perfectas. Así que ahorita ya nada más me puse a aspirar ese baño. Que ese baño ya mi esposo me lo pintó de blanco. Estamos haciendo algunos cambios en ese baño poco a poco. Muy pronto les muestro los cambios así ahí que estamos haciendo en el baño. Así que no te pierdas los videos que vienen cambios ahí en mi baño. Estamos haciéndole unas pequeñas remodelaciones. También a la noche anterior me había puesto a armar esos estantes que compré para organizar la cocina que en este momento les voy a mostrar. En el video me puse a organizar mi cocina, los gabinetes que tenía un tiradero también ahí. Quizás no es tanto el tiradero, pero tiene uno tantas cosas que te llenas y después no sabes ni dónde acomodarlas. Bueno, voy a hablar con referente a mí. A mí me encantan los trastes. Yo soy amante de que voy a la tienda y me da la sensación de que quiero comprarme ese traste para la comida. Me fascina y ese es uno de los vicios que yo tengo. Más que del maquillaje, yo creo que me gustan más los trastes. Me encantan. Y por los siguientes pues me lleno de trastes. De repente ya no sé ni dónde ponerlos y mi cocina es bien pequeña y este día me hice una depuración también tremenda aquí en la cocina que me encantó cómo quedó el resultado. La verdad que me fascinó cómo se ve la cocina. Así que te invito también para eso es este tipo de videos para que tú también te motives. Si tienes muchas cosas que no utilizas y siempre la depuración les he comentado, mis amores. La depuración es de cosas que tú no usas, que tú no ocupas y te están estorbando. Si la necesitas, lógicamente la tienes que dejar, pero si no la necesitas es tiempo, mira, de darle alas, de regalarlo, de venderlo para vivir con un poco de cosas menos. Porque el tener tantas cosas también nos abruma, la verdad. Se siente uno bien abrumado. Yo les voy a decir por mi experiencia. Siento que cuando despejo me siento mejor al ver la casa más despejada. Ahí aproveché también para hacer también depuración de mis esmaltes. Ahí en la mano pueden ver tenía un esmalte que ya estaba seco ni lo usaba. Nada más tenía la botella por tenerla. He estado yendo por muchas zonas de mi hogar que la verdad estoy compartiendo los videos, pero ya los tengo listos. Así que esténse al pendiente de todos esos videos donde fui organizando varias áreas aquí en mi hogar que ya siento como que me quité todo ese peso de encima. Así que aprovechen a buscar también en sus papeles el correo, que si esmaltes, maquillaje, ropa, zapatos, trastes. Es el momento perfecto. Vamos comenzando el año para que el año nos agarre la casa más despejada. Si no necesitas algo es tiempo de dejarlo ir. Es tiempo de que le digas adiós si no lo necesitas y si sientes nada más que se estás abrumando con tanta cosa. Es tiempo de decirle adiós. Ahora voy para la parte más importante que es la que me tenía enloquecida. Es arreglar ahí los gabinetes, mirar las cosas que me voy a quedar, las cosas que voy a guardar en mi casita porque también tengo cosas que tengo una casita en el patio donde guardo ahí como decoraciones y todo eso. Y hay trastes que me encantan demasiado que no los voy a regalar y los ocupo por ejemplo para ocasiones especiales. Con ocasiones especiales me refiero como una comida que tengamos aquí en familia, cosas así. Y para eso también tengo espacio para guardar pero lo que quiero es no tenerlos aquí. De hecho saqué muchas cosas también que voy a regalar. Estas depuraciones les he comentado las hago una vez por año pero así masivas que quiero tirar hasta el marido. Pero hago siempre depuraciones constantemente aquí en la casa. Cosas que no quiero las regalo, las mando a México, las vendo o le busco salida. Pero así una depuración así como la que estoy haciendo en estos videos es cada año. De hecho les puse video el año pasado donde arreglé y gracias a Dios todo lo que son, lo que organizé el año pasado sigue estando en su lugar organizado. Lo que son los cajones como las cucharas y todo eso. Todo eso me ha funcionado súper bien y estoy feliz. Miren ahí eso es como estaba antes y cómo quedó ahora. Quedó más despejado, más ordenado. Esos estantes están maravillosos porque puedes aprovechar el espacio. Lo que hice subí una de las tablitas y miren ahí cómo quedó de bonito. Tengo más despejado. Esos vasos que están hermosos los quise poner y también esa es la idea de esta organización y depuración que quiero tener a la vista las cosas que a mí me gustan. Las cosas como por ejemplo esa colección de McKinsey Childs que es tan hermosa. La tenía guardada ahí en mi casita empolvándose. Que están bien pero están allá afuera en el patio. Son cosas tan bonitas que abro los cajones ahí y me dan alegría de verlas porque a mí me gusta. Entonces es lo que quiero tratar de tener. Mirar las cosas que me gustan. Cosas que son por ejemplo esos que me los han regalado a mis hijos con tanto cariño y no las pongo ahorita de decoración. Pero las quiero tener aquí cerca de mí para verlas y eso es lo que quiero hacer. Tengo también esos jarrones para batir como pancakes y todo eso y no los uso porque está todo saturado, todo lleno. Tengo que sacar todo y ahorita van a ver el resultado que se me va a ser más fácil agarrar las cosas, usarlas. De hecho ya lo estoy haciendo porque les digo que estos vídeos ya son pregrabados. Ya he estado utilizando. Tengo ese set de esos tazones para batir que están tan hermosos. Son color rositas. Fueron regalos de hace dos o tres años de navidad. Miren los que tengo ahí en la mano y están divinos. Están preciosos y no los he utilizado por un buen tiempo porque estaban todos ahí amontonados y ahorita ya lo he estado haciendo. Incluso esos blancos. Tengo tantas cosas bonitas que no las uso porque no puedo agarrarlos. Pero ahorita ya, ya los puedo agarrar y se me hace mucho más fácil. Pero mírenme ahí. Yo ando con la sabrosura, sabrosura, baile y baile. Así les digo. Pónganse su música, pónganme a mí a ver qué para que se relajen porque aunque se mira todo esto tan fácil, tan bonito en los vídeos, pero no. Es desgastante. Les voy a ser bien honesta. Es desgastante y también es mucha cosa mental porque tienes que ir sacando. Hay veces que hay cosas que no quieres deshacerte de ellas y piensas. La guardo, me la dejo y es cosa de que tienes que tomar valor. Y miren ahí cómo estaba antes y ahorita cómo está. Miren qué hermosos están mis esos batidores tan bellos. Esos de corazoncito y mi colección ahí arriba de McKenzie Childs. Divina, divina. Hermosísimo. Me encantó el resultado. Cómo está quedando todo. Y así sucesivamente voy haciendo con todo lo que es la parte de la cocina. Miren ahí también. Estaba un tiradero. Dios mío. Ahí no estoy masticando chicle. Estoy comiendo algo porque sí me dio hambre. Esto me tomó horas, mis chicas. No fue rápido. Les voy a ser bien honesta. Esto me tomó mi tiempo. No es cosa de que a una media hora. No. Esto sí me tomó un buen momento para ir sacando, arreglando todo. Así que sí, tómense su tiempo o háganlo en pausas. Lo pueden hacer en pausas. Primero empezar por sacar lo que no quieren y después pueden venir a arreglar. Yo en este día me hice todo como todo junto. Depuré, organice, hice todo a la vez. En otros videos les he mostrado que lo hago por partes. Pero en este día sí fui con todo. Me mentalicé que dije voy a sacar todo y miren qué tiradero tenía. Y ahorita van a ver el resultado cómo dejé todo. Tengo de tablas de picar que bárbaro. Hace cuenta que yo las vendo. Saqué también todo eso. Algunas las voy a regalar. Otras las voy a vender. Unas las utilizo. La mayoría son como para servir comida honestamente. Otras las voy a guardar porque esas las ocupo para reuniones que tengo en familia y así es como estaba todo. Miren, no tenía ni espacio para poner. Pueden ver ahí cómo tenía de tablas y esas son las con las que me quedé. Esas son las que me voy a quedar. Cositas para servir mi licuadora, mi tostador y mis trastes para batir que son esos de cristal transparente y es todo. Ahí no quiero nada más por ahorita. Y en un video les voy a mostrar. Aproximamente también tengo que limpiar otras partes de mi casa que ahí van a ir viendo. Eso es todo lo que saqué. Miren, ahí de lo que saqué hay cosas que voy a regalar pero también hay muchas cosas que voy a guardar. Por ejemplo, las cosas de navidad. Tengo por ejemplo cositas que utilizo nada más en navidad que esas se van a guardar ahí en mi casita. Ahí les estoy mostrando. Otras cosas también que se van a hacer para regalar. Otras para guardar como ven ahí tengo también las tablas y todo eso. Pero ahí como les digo, eso es cuestión de ir viendo lo que te sirve, lo que no te sirve. Y eso es como va a depender de ti. Ese es el gabinete donde tengo lo que son todas mis cacerolas que no tengo tantas y la verdad ahí no había tanto desorden pero sí organicé. Puse de una forma. Ahorita ya cambié todo otra vez para como darle otro cambio y traté de mirar las tapas. Las puse para el otro lado. Las había dejado en un lado pero las puse del otro lado. Siento que es más fácil para agarrarlas cuando estoy cocinando. Las cacerolas las volví a dejar igual. De hecho les voy a hacer un house tour de organización ya cuando todo esté terminado para enseñarles todo cómo organice el baño, la cocina, la cena debajo del lavabo, la lavandería. Todo, todo se lo voy a enseñar. También el closet. Así que ese video va a estar al final. Ya cuando terminemos todo lo que ha sido la organización les voy a hacer un house tour de organización completo para que ustedes así se den una idea y vean todo a detalle. Así que no se pierdan ese video. Se me ha ocurrido que es una buena idea si ustedes también se dan ideas de cómo organizar ya al final para que vean todo el resultado de toda la casa que ojalá. Así que debamos organizar el refrigerador también. En fin, quiero una organización este año. Es mi meta que todo esté organizado para estar como yo en un mejor, no sé, sentirme mejor porque siento que así me siento tan a gusto cuando veo todo en orden que de verdad es una sensación bien hermosa. Que no todo se va a mantener en orden. Eso es lógico. Pero si mantenemos organizado y depurado siento que es más fácil. En mi opinión es más fácil. Así que muy pronto les voy a hacer ese house tour de organización que ya pronto lo verán. Ahí en la estufa nada más le voy a dar como una limpieza muy rápida porque no mi prioridad ahorita no es como tanto la limpieza a enfocarme. Mi prioridad es la organización y la depuración que eso es lo que me traía a mí como bien enloquecida. Y bueno mis amores ya nada más me falta aspirar y ojalá que les haya gustado este video, que se hayan motivado. Cuéntenme ustedes qué área de sus hogares están organizando conmigo o qué áreas han ido depurando conmigo. Recuerda que todos los enlaces de lo que utilizo te lo dejo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver estos videos. Gracias por sus comentarios y cuéntenme aquí también ustedes qué es las áreas que se han ido motivando para depurar en sus hogares. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones y adiós. Bye. 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 Adiós. ¡Suscríbete al canal!